Las cadenas XCAT están diseñadas para sacar lo mejor de tu motosierra Huxbarna. Para tener el máximo rendimiento, es fundamental elegir la cadena XCAT correcta para el cabezal de tu motosierra. Para encontrar la mejor combinación a la hora de conseguir tu cadena XCAT, la información sobre la espada y la cadena actual te servirá de guía. Si necesitas más ayuda para encontrar la mejor opción de cadena, los distribuidores autorizados de Huxbarna siempre te podrán ayudar. Con la combinación perfecta, estarás listo para afrontar casi cualquier reto de corte.